Espacio de Alba con Estefanía Mosca. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Siempre un placer estar acá. Bueno, siempre cosas lindas, novedosas y hoy uno de los trabajos que a mí personalmente más me gustan que es el vidrio. El vidrio, el vidrio. Un soporte fabuloso para trabajar y con las lacas al agua y los dimensionadores nos permite hacer todo tipo de diseños, dibujar como si estuviéramos a mano alzada y decorar jarrones o cosas que quizás estamos reciclando en casa y nos aburrimos de verlos totalmente transparentes y los podemos trabajar. Yo digo mucho, mucho a la señora de frasco de la mermelada, ¿viste? Esos que ya no sabemos qué hacer. Bueno, mira esto que es una idea barba. Es una idea genial. ¿Con qué producto? Vamos a trabajar con los dimensionadores color para delimitar, para dibujar. Fíjate que lo podemos hacer de dos maneras. Si el frasco te lo permite, que tiene una forma como para colocar dentro el molde, lo trabajamos calcándolo así. Y si no, si tiene una forma demasiado complicada, lo trabajamos a mano alzada y podemos hacer un diseño libre. Lo importante de esto es saber que con el dimensionador color vos podés trabajar como un lápiz, ¿sí? Su piquito aplicador nos va a permitir trabajar, hacer los recorridos, ¿ves? Sin que se corten, siguiendo todo el diseño que vos quieras o el que vayas creando en el momento. ¿Ves? Esto va a convertirse luego en la barrera que me va a delimitar las lacas vitrales. Por ejemplo, vos podés trabajar lo que tenés dibujado o armar nuevos diseños. Y lo importante es que veas que se coloca a 45 grados, ¿sí? Como si fuera un lapicito. Bien. Entonces vas trabajando. En este caso elegí el color turquesa, nacarado. Pero hay una gama muy amplia de colores perlados y no, que de acuerdo al diseño podés ir combinando. Seguro. Lo bueno de esto también es que lo podemos aplicar sobre la laca puesta ya, como es el caso del terminado, que arriba de los colores azules y turquesas yo agregué más ramas en color turquesa. Si te parece, vamos a pasar a la parte del color. Yo tengo acá este que ya está seco, que ya está dibujado, tiene las ramas y las flores similar al original. Sí. Y vamos a comenzar a trabajar con las lacas. Como ya habíamos hablado, son lacas al agua, lo que va a hacer que no tengan olor, que sean muy fáciles de aplicar, a pincel o con un palito de broller. Como se trata de una superficie cóncava, o sea que vamos a tener no plano como puede ser un espejo de repente, nos va a convenir trabajarla no por goteo, sino con un pincelito. Bien. Yo acá lo fui integrando bien, en forma de círculo, pero lo voy a trabajar con un pincelito, que puede ser redondo, un chato pequeño. En este caso, con el blanco nacarado, yo lo que trabajé es la parte de la rama, del tronco del árbol. ¿Ves? Vas a comenzar a acompañarlo, haciendo un depósito no por goteo, sino que en este caso, para que no chorree, la cantidad que pongo es un poquito menor que lo que haría en una superficie plana. Si estuviera trabajando en algo chato, puedo colocar un poquito más. En este caso, si quisiera que el tono fuera más intenso, lo que voy a hacer es repetir una segunda mano, que te lo permite tranquilamente. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Dejamos secar y agregamos una segunda? Sí, 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 totalmente. Lo puedes hacer tranquilo y no va a perder transparencia. Bien. Se va a enfatizar más el color, pero no va a perder transparencia y mucho menos el brillo que tiene la laca. Que por ser al agua, esta es una de las cualidades que tiene. Tener el mismo brillo que otra laca, la misma transparencia y la misma adherencia a superficies sin mordiente, como es este caso un vidrio, como puede ser un espejo, como podría ser un azulejo. ¿Ves? Y también lo que podemos hacer, podemos incorporar ahí otro color. ¿Seguro? Sí, mientras está húmedo podés jugar. Se mezcla. Claro, con integrar otros colores. Como podemos hacer, por ejemplo, en estas partes de acá, que podemos trabajarlo con turquesa, combinando con azul, como tenés en el terminado. Y otra cosa muy importante de todo esto, que podés aprovechar para hacer es jugar con ir y venir, mover la pieza, para que se hagan degradés, para que vaya y venga y se hagan veteados. Que eso está trabajado en la parte de abajo. Podés combinar haciendo con azules, podés hacer con verdes más intensos. Entonces vas a ir logrando un degradé, un juego de gotitas, que queda muy interesante también. Muy lindo. ¿Ves? Por ejemplo, en los espacios vacíos podés ir trabajando con el tono azul. ¿Ves? El brillo y la transparencia y la textura que tiene. Sí. Busca nivelarse. Entonces tenés que tener paciencia de sostenerlo hasta que ese sector se vaya secando y después pasar al siguiente. Pero todas las líneas que vos tengas dibujadas te van a ayudar en ese sentido porque te actúan de barrera. ¿Ves? Y en el terminado tenemos unas hojitas aplicadas sobre el fondo. Y ese trabajo no se hizo de un día para el otro, en el mismo día se pudo desarrollar tranquilamente. ¿Ves cómo va cubriendo? Manteniendo la transparencia. ¿Sí? Teniendo un muy lindo brillo también. A mí lo que me gusta de este material es nombrar también que se puede utilizar sobre cerámica. ¿Sí? Como en ese trabajo que se está desarrollando ahí. Sí, sí. Y queda muy muy bien la adherencia, el brillo. Y aparte es un material que no necesita un horneado posterior. Exacto. No necesita que vos le des ninguna terminación final, ningún barnizado, nada. Es eso. Y bueno, no tiene grandes secretos. O sea, es de saber manejarlo, este, bueno, con los dimensionadores que les dan la posibilidad de contener el material. Exacto. Y bueno, eso de la mano alzada, ideal para la gente, ansiosa. Tal cual, tal cual. Y bueno, y para superficies de este tipo, ¿no? Exacto, exacto. Que te resulta más cómodo para trabajar que tener un molde abajo. Pero bueno, las posibilidades son muchísimas y lo lindo es ponerse a probar, a investigar y, o sea, como decías vos antes, trabajar sobre vidrios que conseguimos en casa, frasquitos de mermelada, esas cosas que por ahí te aburrieron. Mismo en un vidrio de color puedo llegar a trabajarlo, ¿sí? Sí, seguro. Con el dimensionador se pueden realizar un montón de efectos, dibujos y diseños, guardas que vos podés aprovechar y cambiarle la cara a algo que ya tenías. Muy bien. Estefanía, me encanta. Les recordemos a todos, bueno, Alba tiene una fanpage, ¿eh? Claro. Que se puede meter y saber, bueno, de las últimas novedades. Exacto, ver videos, descargar las cartas de colores, así que pueden hacerlo desde ahí. Y ir viendo los nuevos productos que están saliendo, que esto ya tiene casi un año, pero bueno, estamos mostrando todas las superficies sobre las que se puede aplicar y todo lo que podés hacer con este material nuevo. Muy bien. Clarísimo. Gracias, Estefanía. No, gracias a vos. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Chao.